Y ahora nos vamos al ámbito policial, esto lo comentaba hoy desde el móvil, Matías Aguirre, un hecho bastante particular porque la víctima fue una mujer de más de 90 años, una edad avanzada, que así todo no la pudieron engañar, pero su nieta explica cómo fue este episodio que ocurrió en el barrio universitario. A mi abuela la entretuvieron de acá afuera, o sea, en realidad le tocaron el timbre, le preguntaban por un vecino que tenían que cambiar, hacer unos cables, que se yo, un señor acá afuera, mi abuela le abrió desde la ventana, en ningún momento salió, ella es más dicha que nosotros, y nada, la entretuvieron de afuera, mientras otra persona entraba por la puerta de atrás, por los techos aparentemente, y entró y le robó un dinero que tenía. Es como que, bueno, nada, ella justo... ¿La volvieron mucho adentro? No, 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 o sea, entraron a un lugar, o sea, ella es como... Gracias a Dios no la golpearon, ni le hicieron nada, porque ella se dio cuenta después. A ver, ¿tuvo todas las precauciones de no abrirle a un extraño, de no salir, de no creer en un verso, pero igualmente...? Pero igualmente la entraron, o sea, nada, así que bueno, estábamos pensando en encerrar afuera. ¿La rebuscaron? Sí, 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 sí. Para que estén atentos los demás, ¿no? Y sí, yo creo que todos, no solamente los mayores, sino todos, porque ahora es como que está todo tan tranquilito, tan... Bueno, ahora empezó un poco de movimiento, pero estaba todo tan tranquilo que, bueno, aparentemente uno pensaba que ni los ladrones salían, pero bueno, indudablemente era un maus operandis que, bueno, lo estaba... Gracias a Dios, aparentemente lo agarraron a uno con la movilidad, bueno, ahora estamos esperando a ver qué pasa. Y en realidad fueron dos los aprendidos, que escaparon de ese lugar con un vehículo, un Ecosport. Uno fue aprendido sobre el puente Colón, y el otro en Villarino, a 1800. Padre e hijo, hay un tercer prófugo. Estos son los datos que se desprenden de la investigación, se está trabajando sobre otro vehículo y otra identidad u otra persona que habría prestado colaboración para esta cuestión. Fíjense en qué lugar dejaron el vehículo, después escaparon sobre, a pie, uno de esos que fue aprendido ahí cerquita, unas dos cuadras y media, y el otro en Villarino, a 1800. También conversamos con autoridades policiales que contaban un poco más cómo está la investigación y datos sobre los aprendidos padre e hijo. El estacional de parte de los delincuentes fue advertido por un vecino quien da precisiones exactas de las características de estas personas que estaban perpetrando el hecho y así también del vehículo que utilizaban para darse la fuga. Se puede realizar en forma inmediata un operativo cerrojo logrando advertir a las pocas cuadras del lugar a la camioneta que nosotros teníamos indicada en el hecho, la cual no acata la voz de alto y se inicia en ese momento una persecución. Sin perderlo de vista, logra hallarlo en calle Santa Fe 47. Esta persona que venía conduciendo el vehículo se baja del mismo y inicia una breve fuga a pie por calle Santa Fe, tomando calle Colón, y en ese momento es advertido por personal de comisaría quinta quienes logran apresarlo juntamente con el personal de comando de patrullos y personal de comisaría segunda. Se logró aprender a otra persona que de acuerdo a los testimonios recolectados hasta el momento sería uno de los participantes esenciales del hecho.